que pasa amigos el día de hoy vamos a hacer mezcla para pegar bloque porque estamos haciendo como pueden ver por ahí y por acá estamos pegando bloque entonces vamos a hacer solamente un bote de mezcla para pegar algo así como 10 bloques entonces no necesitamos tanta y vamos a hacer lo que le cabe a este cajón las medidas de esta mezcla son arena amarilla vamos a hacerla tres por una esto quiere decir si fueran cuatro kilos de mezcla en total vamos a ponerle tres kilos de arena por un kilo de cemento estamos usando cemento tolteca a mí es el que me gusta porque te da un olor específico como amoníaco que te dice que ya está preparada la mezcla entonces como pueden ver esta arena amarilla está arneada pero no es un arneado no es un no está colada tan tan finito se fijan tenemos por ahí piedritas pero no tiene terrones ni piedra grande entonces vamos a utilizarla tres por uno lo que quiere decir que esto es lo que utilizaremos de mezcla si para fines prácticos aquí son 10 kilos y aquí son tres así que vamos a meterla en nuestro cajón de la siguiente forma vamos a vaciar la arena amarilla cernida vamos a esparcir por los lados y ahora vamos a vaciar nuestro cemento y ahora vamos a distribuir a continuación vaciamos nuestro cemento y ahora sí vamos a mezclarlo por algo es una mezcla entonces vamos a mezclar en apariencia es mucho pero una vez que le entre el agua saca todas las burbujas de aire y esto va a quedar yo creo que va a quedar raso si va a quedar más o menos hasta aquí a esta altura entonces seguimos mezclando con una pala es mucho más rápido mucho más sencillo pero no queremos ensuciar aquí el área de trabajo entonces lo vamos a hacer con cuidado y adentro de el cajón ahora vamos a ponerle agua y checa lo que le estoy poniendo de agua no es tanta pero la medida del agua si va a variar de tu mezcla tu mezcla misma te va a ir diciendo cuánta agua es la que vas a necesitar vamos a ir mezclando vamos a ir de a poco a más si vamos a ir en el centro y vamos a mezclar todo toda la mezcla de el centro y a ver si no lo hago con técnica y no lo hago chido es porque tengo una cámara aquí enfrente que me estorba un poco pero iba quería que vieran el procedimiento para si es la primera vez que hacen mezcla bueno pues se familiaricen un poco con la textura le vamos a poner poquito más agua un poco más hay que mezclar toda la arena hay que mezclar toda la arena con el cemento y con el agua continuamos ya me cansé estoy de ladito y no me deje ejercer mucha fuerza ahí está nos la traemos esto va a necesitar más agua pues le ponemos más agua ahorita van a ver la textura que estamos buscando ya se empiezan a ver lugares donde ya se está mezclando bien donde ya tiene la densidad que buscamos que la densidad no es que quede tan aguada ni tan blanda de modo que cuando pongas un bloque con el peso no haga hacia los lados la mezcla no apachurre la mezcla que acabas de poner y no te deje elevarlo ahorita te voy a explicar más o menos cómo esto está a nada de quedar ahí va la cosa ahí va la cosa y va quedando bien el chiste es que toda la arena quede mojadita y no sólo eso sino que quede la mezcla bien hecha checa el tiempo que lo estoy haciendo si estás adentro de tu casa no hay sol puedes hacer esto con calma porque digo adentro porque de repente si estás afuera el mismo sol empieza a secar tu cemento en la caja y ya no te deja amasarlo es como si se secara en el momento que la estás haciendo entonces no te deja no te deja trabajar recuerda son tres de arena por una de cemento si fuera por carretillas entonces le estarías poniendo a tu carretilla un bulto de cemento por tres carretillas tres carretilladas si será una mezcla grande una mezcla de verdad para por ejemplo hacer un colado si quisieras a esa misma mezcla pues le podrías poner también uno de grava para que amarre dicen por ahí la de grava vamos a ponerle la última de agua solamente un poquito porque ya salió por aquí algo de arena que estaba bien escondida y vamos a partirla para que entre el agua por todos los rincones 7 minutos y terminamos de hacer la mezcla la verdad es que no es nada difícil la mezcla ya quedó la la forma también aparte de de conocer la textura de la mezcla y saber si ya está lista bueno es que la agarres la pongas boca abajo y tarda en caerse si lo notas formando ese vacío lo notas ahí va así que espero que el video les haya gustado si les gustó denle me gusta y anímense a hacer su mezcla hasta la próxima amicus adiós adiós